Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. ¿Cuántas veces lo van a hacer?, ¿a repetir?, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales a los que hice referencia. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Esto aplica para perseguidos políticos, por eso actuamos como lo estamos haciendo. Entonces, actuamos de conformidad con nuestra Constitución y de conformidad con el derecho internacional. Ya lo demás tiene que ver con las posturas políticas, ideológicas que se tienen, pero no vamos nosotros a meternos en esta polémica. Ya nosotros hemos decidido otorgar el asilo, es un derecho, además es algo que forma parte de la política exterior de México, es consustancial a la política exterior de México, es algo que enaltece a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!